Diseccionando a Popeye, a alias Popeye, John Jairo Velázquez Vázquez, ex miembro del cártel de Medellín, fundado por Pablo Escobar, ex jefe de sicarios, experto en excusas. No le llevo nada a la justicia. ¿Y entonces por qué se entregó a las autoridades? Patrón, yo creo que lo mejor es que agilicemos lo de la entrega. ¿Por qué me estás hablando, Jota? ¿Qué es lo que pretende, Jota? Yo lo único que quiero es que no me mate ni pagar mi cana tranquilo. El jefe del cártel de Medellín, Pablo Escobar, fue abatido hoy en la capital antioqueña. Pero lo que no sabía Jota Jota es que cuando estuviera en la cárcel, al patrón lo iban a liquidar. ¿Quién te manda a meter la cabeza aquí? Y sin la protección del patrón, todos los enemigos de Jota Jota iban a ir por su cabeza. Soy la memoria histórica del cártel de Medellín, su único sobreviviente. Yo soy John Jairo Velázquez Vázquez, más conocido como Popeye, y esta es mi historia. Descúbrela, en exclusiva, por el canal EYENI. La negra oíste a decir eso. Sobreviviendo a Escobar, alias JJ, lunes 27 de febrero, por EYENI. Todos los que hemos investigado y leído o visto cosas acerca de Popeye, sabemos que es un personaje controvertido. A ver, desde ser un frío asesino, hasta ser un youtuber querido, ¿no?, por su audiencia. Mi pregunta es, ¿qué aspectos fundamentales o característicos tomaste vos como actor de él en su realidad, tanto aspectos físicos como psicológicos, para componer tu personaje de la manera más realista y verosímil posible? Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, creo que lo decía ahora, para mí una de las características principales de este personaje era su inteligencia y su manera de enredar con la palabra. Tenía una rapidez a la hora de hablar, trataba de amigo a todo el mundo, cosa que me sorprendió cuando lo conocí personalmente, me dijo amigo desde el primer segundo que nos conocimos hasta el último segundo antes de despedirnos, toda la conversación durante horas, decía una vez, dos veces amigo en cada frase, y eso me sorprendió. Y yo creo que eso era una característica importante porque yo decía y pensaba, bueno, él trata a la gente de acercarla como su amigo, como su amigo, como su amigo, para después clavarle el puñal por la espalda, pensaba yo. Pero una de las características que traté de copiar y de incorporar era su rapidez a la hora de hablar y como lo decía hace un rato, tratar de, yo creo que lo que trató de hacer sin conocer la historia real era acomodarse al mejor bando. Él no le importaba en qué bando estaba con tal de sobrevivir, yo creo que eso lo hacía muy bien a través de la palabra. Gracias. 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 Gracias.